En primer lugar, conozca con quién está haciendo negocios. Haga negocios con distribuidores y detallistas que compren productos a fabricantes originales y que proporcionen productos que cumplan con los códigos de instalaciones eléctricas. En segundo lugar, tenga cuidado con Internet, ya que las fuentes son desconocidas. Es difícil saber con certeza quién está detrás y podrían generarse problemas. No busque sólo el mejor precio. Aquí es donde todo comienza. Si el precio parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Si es distribuidor o detallista, creo que es fundamental que verifique con los laboratorios de pruebas si, en primer lugar, el fabricante a quien compra productos es un fabricante original y, en segundo lugar, si tiene el derecho a poner las especificaciones en el producto. Una de las responsabilidades de los electricistas es conocer las marcas de certificación y garantizar que el producto que instalan tiene esas marcas. Si no posee tales marcas, deben informarlo a quien corresponda. Otra de las cosas que los electricistas y los instaladores pueden hacer es observar el empaque. El color es levemente diferente. Están incluidas las garantías. Si hay palabras mal escritas en las garantías, esto indica con certeza que no se trata de un producto original. Gracias. 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 Gracias.